¿Qué alegría verte de nuevo por Carlos Paz? Yo feliz, 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 realmente, agradecido, porque Carlos Paz me recibe siempre con los brazos abiertos. Así que cuando Faroni me llamó para hacer este proyecto, hasta la Comedia Divina también, nada, dije sí, me dijo Carlos Paz, sí, vamos. Contanos de qué se trata la comedia, qué vas a hacer vos. Bueno, soy fiel sin mirar con quién. Bien, es una comedia que no quisiéramos contar tanto, pero es un matrimonio que supuestamente está, va feliz y está todo bien, pero bueno, tiene unos amigos que son un poquito tramposos, ¿no? Un matrimonio de amigos que son un poquito tramposos. Y bueno, van a generar un poquito para que este matrimonio no sea tan fiel como suele ser. Todo se empieza a tergiversar un poquito. ¿Una comedia de puertas, cómo es? Es una comedia de puertas, sí, sí, no para, no para, es muy vertiginosa. Y hay una serie de personajes que también suman esta complicidad y esta complicación a querer ser fieles, pero no van a terminar, nada, terminan cayendo en la trampa de la infidelidad. Todos, todos los personajes. ¿Cuántas temporadas ya en Carlos Paz? Esta es la tercera. Priscila. Priscila, el año pasado como el culo, y ahora, no tan como el culo no nos fue, venimos a hacer un poco de ruido con Se Infiel. Bueno, mucha mierda para la temporada. Gracias, muchas gracias papá, muchas gracias.